bueno señores increíble pero cierto lo que va a suceder en la república dominicana en estos días con la temporada ciclónica que se avecina territorio nacional tienen que estar atento a las informaciones que estaremos informándole por este canal en el día de hoy traemos informaciones sumamente importante usted tiene que escuchar tiene que ver este vídeo hasta el final porque lo que le vamos a decir en el día de hoy te mantendrá alerta y positivo para lo que viene hacia la república dominicana así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo la directora de la oficina nacional de meteorología unamé gloria ceballos advirtió este miércoles que la temporada ciclónica 2024 será imperativa en una rueda de prensa junto al centro de operaciones de emergencia cohen donde presentaron en plan de contingencia del país explicó que se será imperativa porque la temporada estará muy por encima de lo normal en cuantos a los fenómenos que se esperan junio generalmente está a perturbaciones que luego generan ciclones tropicales se forman cerca del golfo de méxico y muchas veces nosotros aquí en el área del caribe nos recibimos los impactos de estos fenómenos meteorológicos indicó no obstante afirmó que a partir de julio los ciclones comienzan a formarse cerca del arco de las antillas menores y pueden afectar el país sin embargo dijo que actualmente están dadas las condiciones en cuanto a la temperatura del mar para que se formen fenómenos tropicales en agosto y septiembre que nosotros denominamos el pico de la temporada ciclónica pues ya sólo tipos cabo verde que son los que se forman cerca de la isla cabo verde y que afectan el territorio nacional con más frecuencia añadió yo dijo que ya en octubre aunque se formen cerca del caribe occidental también podemos recibir el impacto de estos fenómenos y que en noviembre regresa al golfo de méxico subrayó que es por este motivo que la temporada ciclónica dura seis meses del primero de junio al 30 de noviembre enfatizó que el periodo crítico son los meses de agosto septiembre y hasta mediados de octubre como incide el anticiclón de las bermuda azores en la trayectoria de los huracanes se valló explicó que este anticiclón es el que guía las perturbaciones que se forman cerca de la isla de cabo verde en la parte occidental de áfrica puso de ejemplo que si el anticiclón está muy al este pues los fenómenos tipo ciclón tropical se van hacia el norte porque el anticiclón lo guía pero cuando ya se desplaza más hacia el sur si tenemos la preocupación de que pueda afectar el territorio nacional la directora de la oname señaló que el fenómeno el niño que estuvo incidió en la temporada 2023 no está presente ahora estamos en un periodo neutro no tenemos ni el niño ni la niña las aguas del océano pacífico están con su temperatura normal sin embargo la tendencia es que para el mes de julio agosto septiembre ya van a estar presente el fenómeno la niña que ese enfriamiento de las aguas del pacífico subrayó expuso que el fenómeno la niña influye en que los vientos en la altura sean débiles denominados viento constante que favorecen que las perturbaciones atmosférica que se forman en el océano puedan crecer hasta identificarse a un huracán mayor a pesar de que la universidad de colorado eeuu cifra en 23 la cantidad de los ciclones tropicales que se esperan para este 2024 la oficina nacional de administración oceánica y atmosférica n o doble a sólo tiene 21 nombres para asignarle estos son los siguientes alberto berlin chris delby en esto francier gordon el n y sa ya joyce king leslie milton oscar perry rafael sara tony valeria y william pero la noticia no termina en señores agárrense ahora es que viene lo fuerte tiene que prestar mucha atención al vídeo que te voy a poner a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles una temporada ciclónica hiper activa entonces decimos cómo es eso de hiper activa que va a estar muy por encima de lo normal esta gráfica que hemos colocado aquí que incide en su trayectoria ahí están las tres regiones donde generalmente se forman los ciclones tropicales que nos afectan a nosotros y estamos en junio como puede observarse en junio generalmente estas perturbaciones que luego generan ciclones tropicales se forman cerca del golfo de méxico y muchas veces nosotros aquí en el área del caribe no recibimos los impactos de estos fenómenos meteorológicos sin embargo ya en julio comienzan a formarse cerca del arco de las antillas menores y así podemos ser afectados igualmente podemos observar que en agosto y septiembre que nosotros denominamos el pico de la temporada ciclónica pues ya son los tipos cabo verde que son los que se forman cerca de las islas de cabo verde y que afectan el territorio nacional con más frecuencia ya en octubre aunque se forman cerca del caribe occidental también hemos recibido el impacto de estos fenómenos noviembre vuelven otra vez al golfo de méxico por eso se habla de que la temporada ciclónica dura seis meses del primero de junio al 30 de noviembre y por eso nosotros hacemos hincapié en que el período crítico de la temporada ciclónica son los meses de agosto septiembre y hasta mediados de octubre este gráfico es climatología de formaciones de ciclones lo usamos para educar a la población en el sentido de que estamos en la ruta de los ciclones tropicales y por eso siempre debemos estar preparados como incide el anticiclón de las bermudas ustedes escuchan a veces que decimos no este huracán se irá más al norte o seguirá más hacia el oeste porque precisamente el ciclón de las azores es el que guía esas perturbaciones que se forman cerca de las islas de cabo verde ahí en la parte occidental de áfrica vienen desplazándose si ese anticiclón está muy al este pues los fenómenos tipo ciclón tropical se van más hacia el norte porque el anticiclón los guía pero cuando él ya se desplaza más hacia el sur pues entonces si tenemos la preocupación de que puedan afectar el territorio nacional ahí podemos observar fíjense que se ha hablado siempre de que la temperatura del océano tiene que estar por encima de 26.5 grados centígrados para que la perturbación atmosférica se forme y se convierta en ciclón tropical y precisamente ahora en junio ya esa temperatura del océano del océano atlántico y del mar caribe está por encima de 28 grados centígrados o sea que ya están dadas las condiciones para que cualquier perturbación atmosférica o una onda tropical de esa que se vienen desplazando pueda tener la energía suficiente para convertirse en un ciclón tropical eh hablamos también de la incidencia del fenómeno el niño o la niña en una temporada ciclónica eh precisamente ahora ya el fenómeno el niño que estuvo presente en la temporada ciclónica dos mil veintitrés no está presente estamos con un periodo neutro no tenemos ni niño ni niña las aguas del pacífico están con su temperatura normal pero sin embargo la tendencia es que para el mes de julio agosto septiembre ya va a estar presente el fenómeno la niña que es el enfriamiento de las aguas del pacífico y cómo influye eso en que los vientos en altura son débiles o sea nosotros denominamos los vientos cortantes y eso favorece que esas perturbaciones atmosféricas que se forman en el océano puedan crecer hasta intensificarse a un huracán mayor entonces es la expectativa que hay de que en esta temporada ciclónica además de tener aguas muy cálidas en el océano vamos a tener la presencia del fenómeno la niña cuando la temporada ciclónica entre en el pico cuál es el pronóstico de esta temporada ciclónica fíjense que hay una columna que indica universidad de colorado otra centro nacional de huracanes y otra el promedio la universidad de colorado que nosotros en la oficina nacional de meteorología le damos mucho seguimiento pronostica que se van a formar 23 tormentas nombradas sin embargo el centro nacional de huracanes pone un intervalo entre 17 y 25 igualmente de esas tormentas nombradas 10 podrían alcanzar la categoría de huracán o sea intensificarse sus vientos hasta alcanzar la categoría de huracán para el centro nacional de huracanes entre 8 y 13 y de eso para la universidad de colorado 5 podrían ser huracanes mayores o sea categoría 3, 4 o 5 y para el centro nacional de huracanes entre 4 y 7 podrían ser huracanes mayores fíjense que la última columna indica cuál es el promedio en una temporada ciclónica normal solamente se forman 14 de esos 7 alcanzan la categoría de huracán y 3 pueden ser huracanes intensos o sea que por eso estamos planteando de que es una temporada ciclónica hiperactiva ahí está el listado de los nombres que se van a usar en esta temporada ciclónica es el mismo que se usó en el 2018 cada 6 años ese listado se repite ¿por qué se plantea que la temporada ciclónica 2024 va a ser muy activa? porque se compara con años análogos ¿qué significa eso? años en que previo a la temporada ciclónica las condiciones han sido similares a la que tenemos ahora en el 2024 por eso ustedes observan que desde 1878 hasta el 2020 en 5 años hemos tenido condiciones similares a la que tiene previo a la temporada ciclónica el 2024 en el 2020 se formaron 30 tormentas nombradas por eso ahora estamos siendo menos exagerados en el sentido de decir que se podrían formar hasta 23 tormentas nombradas según la Universidad de Colorado ahí pueden observar las diferentes etapas del ciclón tropical comienza con un disturbio tropical se va intensificando alcanza la categoría de depresión tropical se siguen incrementando los vientos formándose mejor llega a ser tormenta y ahí adquiere el nombre luego ya es un huracán ¿cuáles son los efectos de ese ciclón tropical? o sea, es un poderoso sistema de la naturaleza que azota a su paso con uno o varios de los siguientes efectos los intensos aguaceros, los vientos fuertes y la marea de tempestad ahí pueden ver la escala de vientos la escala Saffir-Sinson de cómo se denomina la categoría categoría 1, 2, 3, 4 o 5 de los huracanes y a la derecha a la derecha mía, a la izquierda de ustedes cómo afecta el viento dependiendo de la categoría del huracán y cómo afecta la marea de tempestad si ustedes observan ese video breve le va intensificando los vientos y cómo va destruyendo los árboles, las viviendas dependiendo de la intensidad del huracán igualmente ocurre con la marea de tempestad este gráfico nos indica que el pico de la temporada ciclónica son los meses de agosto, septiembre y aún en octubre o sea, eso es basado en los datos desde 1944 hasta el 2020 el promedio tanto de huracanes como de tormentas que se han formado y el pico de ese gráfico de esa curva normal está precisamente en el mes de septiembre cualquier inquietud que tengan luego que termine la rueda de prensa la pueden manifestar gracias muchísimas gracias ingeniera Gloria Ceballos directora de la Oficina Nacional de Meteorología de inmediato pasamos a nuestro director mayoritario Juan Manuel Méndez García gracias gracias José Luis muy buenas tardes señor ministro ingeniera Gloria Ceballos y en ellos a las autoridades aquí presentes después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos quiero mostrarle que el centro de operación de emergencia cuenta con un plan de contingencia para esta temporada ciclónica que fue actualizado con la asesoría técnica tanto del comando sur como de la USAI y otras agencias más que siempre nos acompañan en estas actualizaciones pero no quiero centrarme solamente en leerle una nota de prensa porque quiero hacer algo un poquito más dinámico ustedes han visto la presentación que ha hecho la ingeniera Gloria Ceballos que ha explicado bastante bien cómo se forman estos eventos y qué podríamos esperar para esta temporada entonces le voy a pasar la palabra a nuestro subdirector de operaciones Erwin Olivares para que le explique a ustedes con algunos de la existencia de este plan y qué haríamos nosotros como intuiciones de respuesta en caso de que nos toque un evento de esta naturaleza gracias señor buenas tardes señor ministro señor director y demás compañeros del centro de operación de emergencia del COD el centro de operación de emergencia como entes responsables de la coordinación de la preparación y respuesta ante emergencia y desastre nuestra responsabilidad de actualizar el plan de contingencia de la temporada psicológica de todos los años pues este año trabajamos en el mismo con cuya cuya misión fue específicamente recoger todas las lecciones aprendidas de los últimos eventos más la actualización de los diferentes planes la incorporación de elementos nuevos como también el reforzamiento con el sector privado el sector público todos los sectores que interactúan aquí en el centro de operación de emergencia a manera de que podamos fortalecer nuestro plan de contingencia para esta temporada como todos ustedes y como todos los aquí conocemos todas nuestras áreas vulnerables fueron levantadas tenemos todas las capacidades que se han ido reforzando y fortaleciendo de manera conjunta con todas las instituciones del estado como también saben para este plan hemos ya realizado los diferentes ejercicios que realizamos todos los años a manera que los vamos actualizando el gobierno dominicano se ha fortalecido sus capacidades de respuesta inclusive las adquisiciones de aeronaves con capacidades para responder a eventos de esta naturaleza de igual manera hemos venido trabajando en el fortalecimiento de nuestro sistema de alerta temprana con la aplicación alerta COE como también todos los reforzamientos del envío de mensajes a todos los números telefónicos a través de también del sistema de alerta con Indotel de hecho que nuestro plan de contingencia que siempre ha tenido la prioridad de salvar vidas y va a estar de manera activa al momento de que sea requerido con la coordinación de todas las instituciones del estado dominicano desde el primer boletín de advertencia que podamos recibir por parte de la oficina nacional de meteorología de cualquier tipo de amenaza hasta pasado el evento con una sincronización desde el nivel político estratégico más alto hasta el nivel táctico todo está sincronizado y diseminado en dicho plan cuyo plan irá trabajando con el proposicionamiento de recursos y equipos donde sea requerido básicamente con los diferentes sectores de intervención que tenemos ya identificados dentro de nuestra metodología de trabajo que venimos trabajando aumentando toda nuestra capacidad de movilidad operacional para el envío de ayuda humanitaria inmediatamente las condiciones estén prestadas es decir que con este plan hemos trabajado en poder tener todo orquetado al momento de que sea necesario y así el gobierno dominicano tenga que dar una respuesta como lo hemos hecho anteriormente pero ahora con una mayor sincronización y mayor capacidad muchísimas gracias señor Edwin Olivares subdirector del centro de operaciones de emergencias responsable del área operativa de inmediato pues le vamos a pasar la palabra al ministro administrativo de la presidencia licenciado Igor Bueno, muchas gracias a los medios que están cubriendo esta actividad de agradecer al centro de operaciones de emergencia por la invitación que nos hacen a compartir con todo el pueblo dominicano esta información relevante para los fines de prepararnos para esta temporada que como bien lo ha mencionado nuestra Gloria Ceballos será un ciclo activo en esta ocasión y debemos estar todos debidamente informados y preparados quiero a propósito de los tantos eventos que hemos tenido en los últimos en los últimos meses reconocer la labor del centro de operaciones de emergencia a su líder el general Méndez y su equipo y a todas las instituciones que han estado esforzándose para que los dominicanos además de tener toda la información podamos todos entender que lo fundamental en todo esto es la preservación de la vida y luego todas las instituciones del gobierno trabajar en la recuperación de aquellas zonas que han resultado afectadas y a propósito del inicio de la temporada ciclónica apenas el sábado pasado inició el día primero de junio nosotros estamos dándole al centro de operaciones de emergencia como gobierno dominicano todo el apoyo para que puedan realizar su labor de colaborar con la sociedad para que de manera temprana con la mayor información como lo han estado haciendo que en la medida que ha ido pasando el tiempo ha ido madurando mucho más todo el todo el proceso de dar a conocer las debidas informaciones con con las con las alertas y con todas las 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 tecnologías disponibles para colocar toda esa información en manos de los ciudadanos y nosotros entonces a partir de los resultados atender el resto de las situaciones que se puedan generar es importante que el pueblo dominicano esté totalmente enterado de lo que de lo que sucede una prevención en la información es conservar la vida nosotros hemos tenido que en los últimos años enfrentarnos a diferentes a diferentes situaciones imprevistas que nos han nos han afectado de manera de manera puntual y que precisamente esa labor de integración entre los organismos que atienden estos eventos y la colaboración de la comunidad ha sido ha sido el factor de éxito para que nosotros podamos salir adelante y recuperarlo recuperarnos lo antes posible quiero reconocer a esos organismos internacionales que han dado su colaboración y han prestado su apoyo para que este plan sea hoy presentado y dado a conocer es importante informar también a la población a la comunidad a los medios de comunicación que estamos trabajando el ministerio administrativo de la presidencia y el centro de operaciones de emergencia un plan para que junto a instituciones de educación superior le sea a los a los comités de emergencia de las instituciones públicas dadas todas las informaciones y el adiestramiento para que se puedan enfrentar con la mayor información posible a estos eventos el presidente Luis Abinader ha estado muy pendiente de cada evento de cada de cada uno de los pasos que el centro de operaciones de emergencia ha estado dando ha ofrecido y ha dado puntualmente todo el apoyo para que puedan desarrollar la labor ha insistido en la comunidad de que estos eventos cada vez serán mucho más frecuentes de hecho ya estamos anunciando que va a ser muy activa esta temporada ciclónica pero no nos limitamos a eso sino que también tenemos otros efectos de la naturaleza de la que hasta esta fecha incluso fuera de temporada ciclónica hemos estado siendo afeitados pero siempre con la colaboración y con el compromiso del gobierno dominicano para que nosotros podamos recuperarnos lo antes posible insistimos en la población la importancia de respetar esas informaciones que surgen desde el centro de operaciones de emergencia ser las suyas porque finalmente eso es preservar la vida esta institución trabaja para conservar la vida de los dominicanos prevenirlos de aquellas situaciones que puedan ser un elemento que le distorsione y además conservar todos sus bienes si en algún momento eso puede ser un factor de decisión que pueda poner en riesgo sus propias vidas el gobierno dominicano tiene el compromiso con el pueblo de que las cosas vayan de la mejor manera y esto es una muestra de eso y felicitamos al centro de operaciones de emergencia por presentar este plan para los días de la temporada ciclónica pero sobre todas las cosas por estar pendiente del bienestar de la comunidad así que gracias por por cubrir y cuenten con el respaldo del gobierno del presidente Luis Abinader en cada uno de los operativos y en cada una de las acciones que deban tomar en estos tiempos muchísimas gracias señor ministro Igor Rodríguez es un espacio y que bueno que el ministro lo acaba de mencionar todo el material que ustedes han visto está colgado en nuestra página web tanto el plan como también si necesitan o quieren las presentaciones que se han hecho en el día de hoy para su crónica están disponibles también a través de nuestros canales digitales es momento de abrir el espacio si hay alguna inquietud preguntas a los medios